Y somos Código Norte Otra vez me encuentro pensando en ti Presiento que ya no puedo vivir sin tu amor Esta vez no quiero quedarme así Hoy voy a luchar por tu amor llegar al final Niña hermosa, no puedo vivir sin ti Niña hermosa, tú me haces volar Niña hermosa, no puedo vivir sin ti Niña hermosa, tú me haces volar No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tus besos, mi amor Tú me haces volar hasta el cielo Y no, no quiero caer Niña hermosa, no puedo vivir sin ti Niña hermosa, tú me haces volar Niña hermosa, no puedo vivir sin ti Niña hermosa, tú me haces volar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.